Hola, la persona que te está mandando este video está observando en ti la posibilidad de que puedas generar un ingreso extra a tiempo parcial sin descuidar las actividades que estás haciendo actualmente. Si es que tú contestas afirmativamente las siguientes preguntas, considero que este proyecto puede ser para ti. La primera es, ¿alguna vez tú has recomendado algún producto o servicio que ha sido de tu agrado? La segunda, ¿tú crees que mereces ser recompensado por este esfuerzo que haces al momento de recomendar? Y la tercera y más importante es, ¿te interesa entrar al mundo de los negocios y liderazgo? Te invito a que contactes a la persona que te envió este video porque tiene en este momento algo en sus manos que puede aportar más valor a tu inquietud de hacer algo más. Si es que en algún momento deseas comenzar a generar un ingreso en los siguientes meses, esta oportunidad puede ser para ti.